Tiene todavía las mismas costumbres Lleva tan adentro su viejo arrabal Sin el farolito tristón que lo alumbre Vive en un sueño de trenzas hipercal Un barbijo cruza su cara arrugada Y en la roca huella de la cicatriz Que acaricia a veces con turbia mirada Hay dos ojos brujos de oscuro matiz Es un malevo viejo Un resto de avería Un hombre de otros días que ya no han de volver Que ahora cuando mira la luna en la cortada Su corazón suspira pensando en el ayer Y es una puñalada pero Y despiadada Saber que ya no es nada que llora sin querer Ya no usa lengue ni zarzo en la zurda Él ya no es un taita de pata y puñal Sabe que sus años se fueron en curda A morir de bronca en algún saguán Sabe que no quedan Maregos ni guapos Pero es un consuelo Pa' su corazón Los tangos de barro De grillos y sapos Imitando al fuelle Gangoso y tristonía Es una puñalada Feroz y despiadada Saber que ya no es nada Que llora sin querer No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no